Muy buenas chavales, ¿qué tal estás? Yo tengo una emoción encima que flipa, estamos ahora mismo en Málaga Tenemos aquí un edificio de correos que es súper mítico y súper emblemático Todos los que seáis de Málaga seguro que lo conocéis. Yo viví en Málaga varios años, pues muchos de vosotros ya sabréis que lo he hecho en varios vídeos, y es un edificio que llevo viendo muchísimo tiempo y que llevo soñando entrar y hacerme un selfie en la antena de ahí arriba Y estaba con Urbex así, dando vueltas Hemos comido y hemos hablado, tío ¿A dónde podríamos ir? Y ha salido el tema de correos. Y yo, joder, correos no sé qué, estaría guapísimo, no creo que podamos pero hemos encontrado una entrada. Urbex lleva muchísimo tiempo queriendo entrar Dilo a tu cámara, bro. Efectivamente, bastante bastante, bastante años directamente Muchos años. Estamos ahora mismo, a mí me tiembla hasta el pulso y él está súper nervioso Queremos entrar ya. Lo malo que esto es pleno centro de Málaga O sea Entonces pueden pasar varias cosas. La primera Entramos y nos pillan de primera De hecho, voy a hacer una encuesta ¿Vale? Ahora díte mi opinión ¿Qué crees que va a pasar? Opción 1 Entramos, nos pillan y tenemos que salir. Opción 2 Entramos, subimos arriba y al bajar nos están esperando en plan que no han visto y están esperando que salgamos Y la opción 3 es que entramos no nos ve nadie salimos y no nos ve nadie Opción A, B o C Déjame un comentario qué opción crees que va a pasar Yo voto por la segunda que entramos y al bajar está la sorpresa Yo voto la segunda La primera no hago cuenta que nos ven, llaman, ¿sabes? ¿Tú qué opinas? Yo creo que lo vamos a hacer ¿Sin fallo? Sin fallo, vamos a intentarlo ¿Vamos para adentro, bro? Venga, vamos para adentro Ahí arriba me quiero subir Ahí arriba Mira, ven la antena en la punta arriba, ¿no? El reto de hoy Subirse ahí Vamos No me lo puedo creer Años queriendo hacer esto, tú Os tenemos que coger la linterna, tú Es que los van a disparar que nos van a pillar, tío Porque eso, hay rejas y nos ve todo el mundo Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno, esto es el baño Qué más interesante Estaba yo rayado con el tema de la alarma Pero no tiene pinta de alarma ninguna, ¿eh? Esto es como la cocina Pero la cocina de correos, no lo entiendo Esto es un barro, ¿no os parece, no? Un barro en correos Para empleados o algo así Estoy alucinando de estar aquí dentro No os imagináis La de años que llevo viendo este edificio Imaginándome el entrar, el que habrá dentro Se nota que no ha entrado mucha gente Porque no está destrozado el rollo De coger cosas y reventarlo, ¿sabes? Este pájaro ha entrado y no salió Lo que no creo es que se pueda hacer nada de parkour Lo malo es que cuando Urbex se ha subido Él no puede hacer una plancha Porque no hace parkour Él tiene que salir ya, cogerlo así el pescuezo Y eso es un canteo, la verdad Entonces, con que una persona haya llamado a la policía Es muy probable que al salir lleguemos sorpresas Lo bueno es que de aquí podemos más o menos cotillear Me ha cogido, vaya Del cogote Me ha subido al cielo Le he cogido el cuello así Para, venga, sube, coño Y Urbex, ven aquí, ven aquí Tú que llevas mucho tiempo explorando ¿Cuántas ganas tenías de hacer este sitio? Pues durante los últimos cuatro años que llevo explorándolo He venido un montón de veces Y lo he inspeccionado un montón de veces Y nunca había tenido la más mínima oportunidad Y ahora he venido contigo Y mira Esta es la entrada Y yo, espérate, vaya cerca aquí Es muy probable que haya una alarma Aquí es muy probable que haya una alarma Porque esa es la puerta principal De hecho, no sé si lo veis allí Es que no sabéis nada Pero hay como una cámara de seguridad Y abajo la típica luz de esta de alarma Como suena aquí una alarma Yo me cago encima Vamos, vamos Luego con la caja fuerte O sea, la vamos a meter en la caja fuerte Esa es la caja fuerte Estamos literalmente en la caja fuerte De uno de los edificios más emblemáticos de Málaga Aquí tenemos otro sitio Pero es que las salidas de emergencia Suelen tener alarma Así que vamos Hostia, tú Mira Está enchufada y todo La cámara está enchufada Los cables también Lo que pasa es que, claro La cámara de seguridad Aunque esté encendida Tienen que estar vigilándola Y estar vigilando esto es un poco absurdo Vamos a intentar seguir subiendo a piso Y a ver lo que hay Parece un calaboto No tiene sentido Me ha dado mal ruido y todo 24 horas de diente Aquí tenemos La misma salida de emergencia Pero el piso de arriba No habrá alarma aquí ni de coña, ¿no? Si como suene Te lo juro que me da algo, tío Vale, tío Yo propondría de subir arriba Porque la gente que sea de Málaga Va a flipar con ver todo esto por dentro Y si subimos arriba Vamos a intentar Vamos para arriba Vamos para arriba Realmente está todo No en buen estado Pero no destrozado Pero esto no hay nada Incluso la parte de la caja fuerte Vacísima Pero en mi caso, por ejemplo Aunque esté bastante vacío Tengo una ilusión Y un nervio por dentro Mira Si tira la caja de corral Dios, mira, mira Estas son las exteriores Para subir ya la antena directamente Soy un periódico Soy un periódico Enfoca para arriba Mira todas las plantas, tú ¿Qué dices, tío? Os he dicho que era alto, ¿eh? Os lo había dicho Ojo, bro Esto se pone interesante, ¿eh? Eh... Uff... Es que no... No, no, no Yo paso, tío ¿Ves? Eso rojo de alarma O sea, todo lo que sea Abrir puertas nuevas Que puede que tenga un sensor o una alarma Yo paso Yo diría Ya que hemos visto que hay muchas plantas Subir arriba O sea, eso es lo primero que quiero ver Y luego Que nos pillen lo que sea Pero llegar arriba, tío Hay que subir, hay que subir No sé por qué A partir de la sexta planta Mirad cómo se me luce O sea, literalmente Me puedo dar un cabezazo Mira la altura que estamos ya Mira el suelo Estamos súper altos, tío Brubbex, hazte la precitud No la hagan más Todos son oficinas, bro, creo Es que literalmente todo lo mismo Por eso no estamos entrando en la oficina En todas Son todas oficinas vacías Claro Mira eso Me cago en la Se ve todo dura Dios mío de mi vida, tío Esto es una locura Aquí nos pueden ver, eh Porque si estamos viendo los coches nosotros Vámonos a sumarnos mucho Aquí estamos más o menos camuflados Con la rejilla Voy a pasar la cámara por encima Para que se vean las vistas, ¿vale? Tenemos ahí la catedral El mirador de fibra al faro El muelle 1 El puerto Dios Dios Súper rápido, bro Súper rápido Ya Yo propongo una cosa Subir al punto más alto de arriba Grabarnos un selfie Y por patas Yo lo veo también Pero vamos Vamos, bro Esto está hechísimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vámonos Toda Málaga Me está oído toda Málaga Hay que salir por patas Tú Hazte tu selfie Vámonos Me acaban de pitear 50 coches Ahora sí que estoy nervioso Vistas preciosas Vámonos ¿Pasa una historia con el móvil o ni eso? Vámonos Es que no voy a todo el mundo, eh Sí, está luchando Han pitado basto, eh Vámonos ya aquí ya Corre, corre Vale, estaba claro que nos iban a pillar No ya estábamos arriba Hay que salir ya Vamos a echar un pitazo por los cristales Nos han pitado basto Pero claro No se ha sido un coche aleatorio O se ha hecho la policía Han pitado 100% Hemos valorado entre esperar Y pirarnos Hemos decidido la acción de pirarnos Vámonos Putada de ahora No sabemos lo que hay fuera Lo mismo no hay nadie Que lo mismo nos está esperando a la policía Que lo mismo un coche de policía Está pasando por casualidad Porque esto es zona céntrica Chavales Vámonos Te digo ¿Vas a correr, bro? Vale Vale Es que tampoco quiero chillar lo que acabamos de hacer Pero mira Si esto no se merece 20.000 putos me gusta Y no sé qué se lo merece, chavales Suscribiros que si tienen muchísimos vídeos Es que estoy rayado, hermano De que de repente Hagan ¡Eh, eh, eh! ¿Sabes? Un policía o lo que sea Que nos hayan catado Que nos hayan pillado Así que Ahora estamos la otra con más calma Vamos Bueno, esto está, bro Está hechísimo, tío Está hechísimo Vámonos 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 Vámonos